Música Creo que no quieras oírme, por llorita nacer. Creo que no sabré por arte, no te puedo ver. Siempre he sido marginada, no vivo como a ver tú. Veo tu cara y me pregunto, lo que fuiste caso tú. Dios les ayude, vive con ser. Vigencia te piden, amor quiere en mí. Veo mi pueblo, confían en ti. Los cuarinados regalan vivir. No vi nada, sé sobrevivir. No hay otros muchos que no son así. Salud a mi pueblo, Jesús y el de Dios. Pienso que todos son hijos de Dios. Los de la razón, otros bendecidos, otros no. Los bendecidos que te escuchan. Si no nos quieren, morran, no nos quieren ver. Vieron tu pueblo, ricos de fe, cruzales puestos a su nacer. Por su ser desesperados, tirados por allí, amarillados, hijos de Dios. Los pobres sin suerte, diferentes son, pienso que todos son hijos de Dios. Amén. 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 Amén.